La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronostica que la economía panameña tendrá un crecimiento del 5.6% al cierre del año 2019. No obstante, hay elementos significativos que marcan dudas sobre este crecimiento económico, como el desempleo que ha venido en aumento, la caída de los principales indicadores económicos, entre otros. Para el exministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima, no será nada fácil para el gobierno del presidente Laurentino Cortizo recuperar la situación económica. La gente piensa que el 2 de julio vamos a amanecer en el país de las maravillas, que todos los problemas que tiene este país van a estar resueltos y obviamente eso no es así. Hay serios problemas que va a heredar este gobierno. Yo no preveo que antes del 2020, primer semestre del 2020, de verdad, podamos ver un mejoramiento de la economía. Sabemos que el nuevo gobierno va a tener que operar estos últimos seis meses con el presupuesto que dejó el gobierno saliente y también ya sabemos que las recaudaciones están un 25% por debajo de los presupuestados, que generan una presión enorme fiscal a las posibilidades de nuevos proyectos que puede generar la nueva administración. En varias ocasiones Cortizo ha propuesto el pago a proveedores como uno de los mecanismos más efectivos a corto plazo para reactivar la economía en los primeros meses de su gobierno. No obstante, el exministro de Lima tiene dudas al respecto y recomienda la reactivación de proyectos suspendidos. La mayoría de los proveedores estatales o tienen un factoring o tienen línea de crédito, así que al final de cuentas esos mil millones que se hablan, que se van a poner a circular para poner las cuentas al día, van a terminar en manos de los bancos, porque ya esa plata se debe, no es plata fresca que va a entrar a la economía. Por eso yo te estoy hablando de que no será hasta inicios del próximo año que vamos a ver un mejoramiento de la economía, porque hay tantas cosas, tenemos tantos vientos en contra y este tema de, sí, es importante ponernos al día, pero esa plata se debe y hay cualquier cantidad de cuentas por pagar también en las instituciones del gobierno que no tiene ni partida presupuestaria, que le tocará también entonces al nuevo gobierno ver de dónde saca la plata para pagarle a esos proveedores. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela dejará varias responsabilidades fiscales al presidente electo Cortizo. La situación es crítica según las fuentes consultadas y recomiendan al nuevo gobierno que llame a diferentes representantes del sector público y privado para que aporten soluciones efectivas. Con cámara de Luis Tapia, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!